Bueno, familia, se acerca el fin de semana y nos toca ir a arreglar el combi. Esta familia en Sarchí de Alajuela decidió aprovechar la belleza y gran tamaño de la propiedad en la que viven para crear un proyecto bien particular. Alonso y Jessica, junto a sus hijos, decidieron darle una segunda vida a tres buses. Que convirtieron en hermosas habitaciones de hotel. Sacamos provecho de un pedacito de cielo que dicen por ahí que tenemos en nuestro patio. Siempre nos ha gustado que las personas puedan venir a conocer Sarchí y poder traerlos a nuestro hogar y que sientan ese calor de hogar y realmente ese sentimiento de experimentar hospedarse de una manera diferente. Los invito a conocer el Rey de Reyes. El famoso Rey de Reyes era un bus que hizo muchos años la ruta de San José hacia San Antonio de Belén, específicamente hacia el balneario de Ojo de Agua. Entonces fue un bus muy, muy popular en el área de San José y San Antonio de Belén porque los domingos la gente lo tomaba para poder llegar hasta el balneario. Recorrió muchos años las carreteras de Costa Rica hasta que ya llegó a su punto donde ya el motor no le funcionaba tan bien y pues ya el dueño decidió que ya era tiempo de retirarlo. Básicamente cuando lo encontramos estaba sin absolutamente nada, no tenía ya los asientos, sí tenía las partes donde poníamos todo lo que era el tema de equipaje y demás, sí tenía las barras donde la gente se agarraba, pero básicamente quitamos todo eso, quitamos la corrosión, pintamos paredes, incluimos camas, incluimos incluso el baño que tenemos por acá. Fue un proyecto familiar, entonces entre todos fuimos ahí tratando de hacer lo mejor posible. Estamos acostumbrados a todo el tema de hospedaje, siempre vamos a buscar una cabaña, una cabina, el hotel de playa, etc. Pero pocas veces escuchamos me voy a quedar en un bus, entonces ha sido un tema muy interesante, sobre todo para los chicos, nos ha pasado que vienen y les dicen que van para X hotel y al llegar se llevan la impresión de que vienen para un bus y se vuelven locos. Esta familia no solo creó un proyecto para sostenerse económicamente, también uno con el que pudieran accionar a favor del medio ambiente. Es un tema también de reciclaje, muchas veces no pensamos o no sabemos qué pasa con un bus después de que terminó su vida útil y básicamente terminan o en una chatarrera o en el peor de los casos cerca de un río, entonces pues básicamente nos dimos a la tarea de restaurarlos para que el bus tenga una segunda vida y sea mucho más útil con el ambiente, que no contaminemos tanto. Fue una oportunidad muy bonita, muy grande, en el sentido en que todos participamos de una u otra forma y ponemos entre todos los conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo. Descansar en un bus definitivamente que es una experiencia muy diferente. ¡Hola! Hola Mayraní, ¿cómo la pasaste? Súper bien, más bien muchas gracias por invitarme. No, a ustedes las gracias y cuando gusten estamos a la orden y a todos ustedes los invitamos a venir al Dreamcatcher House Bus Experience cuando gusten. ¡Gracias! Chau! Chau! Gracias por ver el video.